Tercera canción de esta tercera maratón de Yuridia. Bueno, Rublo recomendó esta canción que se llama La Muerte del Palomo. Uy, debe ser algo conceptual este y no voy a entender. Si lo llego a entender mal, por favor déjenme una explicación en los comentarios. En el comentario también va a estar fijado la cuarta canción. Y recuerden suscribirse porque yo no gano dinero en los videos de Yuridia ya que tiene mucho copyright. Aparece la cara, bloqueado. Aparece el nombre, bloqueado. Aparece la voz de Yuridia, bloqueado. Así que nada, se agradece con una sujeción. Y nada, los quiero mucho. A ver qué tenía que ver. Así que nada, vamos a ver. Me sorprendió mucho porque, como ya lo dije, Rublo me recomendó esta canción. Pero, ¿qué es lo que pasa? Había muchos comentarios con esta canción. ¿Entienden? Así que nos gusta mucho. Vamos a ver si nos gusta a nosotros, pero ya no. La muerte del palomo. Esta canción, supongo que no es de ella. Y no me quedan como cosas obvias porque no sé. Nada, gracias. La cara, la cara del chabón. No, me mató la cara del chabón, como. No, me mató la cara del chabón. No, me mató la cara del chabón. No, me mató la cara del chabón. La cara del chabón. Por llorar, por llorar, por llorar. Por llorar, ya no puede ver, ni puede volar. Se acerca a su muerte, está agonizando de tanto llenar. No, no. No, no. Esa es muy de España. Es mariachi, ¿no? Esto. Yo escucho como mariachi Pero no sé como Qué sería en realidad La muerte del palomo Esta canción no es de De una mujer O de Juan Gabriel Siento que esta canción Como es hipervieja Y es como de La muerte del palomo Esta canción es de De Cosos De Juan Gabriel Esta canción es de Juan Gabriel No me puedo violar Porque Me pongo a pensar Porque Yo vi la película de Juan Gabriel Yo haría toda la película Y creo Si mal no recuerdo Hay una canción que se llama La muerte del palomo Sí, sí, sí Creo que es de Juan Gabriel Gracias Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay solero Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por eso recuerdo Que a cruzar las lloras Que recobijaron Por esos sueños Que no despertaron La cara Estoy fascinado Con las caras Que hace Zuri El presentador Está sintiendo Un calor Ay, se tira un chapuzón Estoy fascinado Pero no es André No, no es André Morirá 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 el palomo Porque así es la muerte Cuando hay solero Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y a cruzar las alas Que recobijaron Ahogarán sus sueños No, la cara y el calor que habrá sentido el conductor No, no, qué es, brutal Déjenme en los comentarios porfis de quién es la canción para mí No me puedo equivocar, esto es de Juan Gabriel Yo esta canción la escuché en la película O digo como una referencia de la creación O se lo regaló a alguien En la película puede ser que se lo regaló a alguien No recuerdo Tengo memoria de pez, perdón Bueno, nada, recuerden que en suscribirse me ha ayudado mucho con esto El copyright es algo muy fastidioso Por eso también el tardé Tardé la reacción Recuerden que en el comentario fijado va a estar La cuarta canción ¿Este qué número es? O la quinta canción Van a estar todos fijados Van a estar en una línea porque YouTube solamente notifica tres videos Así que nada, seguimos en esta maratón Dios, suscríbete No mames Adiós Adiós